Hola vecinos de Pueblo Libre, escuche las declaraciones de un delegado vecinal, que más parece un defensor de la gestión del alcalde. He llegado al sector 12, justamente este es mi parque, soy responsable de todo el sector. Como le preguntaba a la vecina, se pidió dos meses de entrega, han pasado 10, se va a tener que esperar más por obras que a simple vista no se han dado, todos estamos poniendo esas vigiles encima de veredas, estamos viendo los árboles morir, estamos viendo basura y ya son 10 meses de lo que ha pasado. Claro, ahora del tiempo, esto ya está en la fiscalía, eso ya lo están viendo, la parte encargada, ellos son los encargados, no somos nosotros a juzgar, ellos son los encargados de juzgar y ya verán por qué se demoraba, yo no puedo decir ni juzgar, porque soy un simple vecino. Yo te digo de mi sector, del 12, que yo puedo decirte que tenemos seguridad, tenemos serenazgo, tú, 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 tenemos bien los serenos, yo soy el que gestiono, yo soy el que gestiono. Felicitaciones a la vecina que tuvo el coraje de corregir al delegado vecinal. Somos anónimos, somos legiones, no perdonamos nada, no olvidamos nada, esperes. Gracias. Gracias. Gracias.